Corea del Norte no ha respondido oficialmente a la oferta planteada por el gobierno surcoreano para iniciar este viernes el diálogo militar entre ambos países. Pyongyang no ha mostrado por ahora su posición a través de los canales de comunicación con el país vecino. El ministerio surcoreano, no obstante, señaló que la oferta continúa sobre la mesa y urgió al norte a responder lo antes posible con vistas a reducir las tensiones en la península de Corea y abrir los canales militares de comunicación entre ambos países. Seúl propuso a comienzos de semana que ambos países iniciaran este viernes conversaciones militares para aliviar la actual tensión y también un encuentro de sus delegaciones de la Cruz Roja el 1 de agosto para intentar retomar los encuentros de familias separadas por la guerra de Corea. Aunque no ha respondido formalmente a la propuesta, Corea del Norte señaló a través de sus medios oficiales que el diálogo no serviría de nada mientras Seúl siga su política hostil y cercana con Estados Unidos. Desde su llegada al poder en mayo, el nuevo presidente surcoreano, el liberal Mong Jae-in, ha tratado de mejorar los lazos con Pyongyang, aunque también ha apostado por mantener las sanciones impuestas al régimen de Kim Jong-un por sus continuas pruebas armamentísticas.